... Bien, buenas tardes. Comenzamos esta tercera sesión del seminario de teatro y cibercultura. ...los productores dura lo que dura una buena ficción de Hollywood, una película de acción o un partido... ...la cultura ha sido llevada hacia ahí y la fue a los baos. Una compañía, curiosamente, de esto no se suele hablar, empezó con dos bueyes tirados por un carro. Incluso contorneando la cadera se van a mover la parte que ha contorneado, si es la izquierda a la izquierda, la derecha a la derecha.